Aprende maquillaje profesional en Tu Makeup, la escuela de las estrellas del maquillaje. Una escuela 100% online hecha a tu medida. Maquillar a una clienta de piel madura es muy difícil. Se necesita cantidad de productos, se necesita mucho tiempo y también vas a necesitar esas tiritas tensoras para dejar a tu clienta hermosa. Todo esto es mentira. Hola, te saluda Andrea Curto, directora de Tu Makeup y en la clase de hoy te voy a mostrar paso a paso cómo maquillar a una mujer de piel madura y tener éxito utilizando pocos productos y en poco tiempo. ¿Lo vemos? Lo primero que voy a hacer antes de comenzar a maquillar a mi modelo es trabajar la piel. La preparación de la piel nos va a dar realmente el éxito en este maquillaje. Voy a aplicar este spray, que es un spray de camomila y lavanda. Es para descongestionar y para hidratar la piel. El segundo paso es aplicar un contorno de ojos con colágeno y vitamina C. Esto va a empezar a hacer que la piel se vea mucho más elástica y que podamos trabajar muy bien tanto corrector como base de maquillaje. Voy haciendo suavemente masajes alrededor del contorno de los ojos para activar la circulación. A continuación voy a aplicar un serum antes de la crema hidratante también con colágeno y vitamina C para que la piel se vea luminosa. Una vez que terminé de aplicar el serum voy a esperar unos segundos para aplicar ahora una crema hidratante. Voy a utilizar también una crema hidratante con vitamina C y colágeno. Si es necesario también hidratamos el escote. Voy a dejar actuar la crema hidratante unos segundos para que penetre bien en la piel. Y antes de empezar a aplicar el maquillaje voy a aplicar el Fix de MAC, una bruma fijadora para asegurarnos la fijación de lo que hagamos a continuación. Antes de empezar con la base de maquillaje voy a corregir las ojeras. En el caso de mi modelo tiene la ojera bastante pronunciada, de un tono muy oscuro, entonces voy a escoger un corrector naranja para comenzar a neutralizar la zona. Y comienzo a difuminar en el lugar dando toquecitos. Termino de difuminar con la yema de los dedos a toquecitos para integrar mejor el producto. Como es un producto compacto en crema voy a integrarlo bien con la piel. Voy a hacer lo mismo ahora del otro lado. Voy a aplicar el corrector naranja. Una vez que termino de neutralizar la ojera voy con un corrector de un tono más parecido al tono de su piel. Simplemente el naranja lo utilicé porque teníamos una ojera muy oscura en algunas zonas café y en otras más azulada. Entonces el naranja nos ayuda a, como dije anteriormente, a poder neutralizar esa pigmentación en la piel. Ahora, en este momento se ve demasiado enrojecida la zona, pero necesito de un color naranja cuando estoy ante una ojera tan oscura. Ahora sí, voy a aplicar el corrector. Lo aplico a toquecitos porque tengo un corrector debajo para no arrastrar y no mezclar los colores. Entonces voy aplicando a toquecitos. No cantidad, voy poco a poco. Con una esponjita húmeda voy a empezar ahora a trabajar esta zona dando toquecitos. Nunca arrastro y no mezclar, como dije, los productos. Ya tenemos dos productos sobre la piel y no los queremos mezclar. Hago exactamente lo mismo del otro lado. Voy dando toquecitos, integrando el producto con la piel y ya comenzamos a ver la diferencia. En la zona del lagrimal, con una brocha limpia, difumino. Es donde no puedo entrar con la brocha. Ahora difumino para que no se quede producto acumulado. Mira hacia arriba. Voy a retocar ligeramente en la zona del lagrimal y pegadito a la pestaña para quitar color. En el caso de que no hubiera una ojera tan marcada como tiene ella, no voy a llegar con el corrector hacia el borde de la pestaña inferior. No haría falta. Y ahora voy a trabajar con el corrector, el segundo corrector que apliqué, en el párpado superior, donde también tenemos color, pero no un color tan intenso como teníamos en el párpado inferior. Entonces, no hace falta sobrecargar, no hace falta utilizar los dos productos. Estoy trabajando con el corrector fluido. El segundo corrector que utilicé en párpado inferior lo estoy utilizando para párpado superior. Aprovecho el resto de corrector y ilumino alrededor de las aletas de la nariz, que siempre tenemos oscuridad. Difumino con la esponjita para quitar el exceso. Voy con lo que me quedó de corrector naranja en la brocha a corregir esta manchita, pero no voy a corregir todas las manchitas que encuentro en el rostro. Simplemente esta, que es la más visible, es la que tenemos ahí en la frente, pero no tiene sentido que esté corrigiendo manchita por manchita. Queremos lograr una piel natural. Entonces, hice el mismo procedimiento que en la ojera. Utilicé un corrector naranja para neutralizar el marrón y un corrector del tono de la piel para quitar ese tono naranja. En esta ocasión voy a utilizar la base de maquillaje de Dior, que es una base natural, que nos deja la piel jugosa, que nos deja la piel muy elástica. Aplico con brocha, tomo la base. Voy a comenzar, a mí me gusta siempre comenzar de arriba hacia abajo, del centro hacia los lados. Es mi forma de trabajar, pero realmente cada uno puede comenzar como quiera. Pero creo que esta es una buena forma para no olvidarnos ninguna zona del rostro. Voy a hacer una zona del rostro, la mitad. Luego voy a hacer la otra, simplemente para que veas la diferencia. Siempre extiendo hacia abajo. Y ahora con la esponjita húmeda, comienzo a difuminar. Esto va a hacer que el producto se fije y además, si llega a ser el caso de que me exceda con el producto, lo que hago con la esponja húmeda es quitar el exceso de producto. Va a haber zonas en las que voy a tener que trabajar con una brocha y meterme bien, sobre todo en las aletas de la nariz, en el contorno de la nariz. Voy llevando la base hacia abajo y en este caso, hacia el lado y hacia arriba. Difumino en la zona de la frente, me meto bien en el pelo, no ensuciando el cabello, sino que no nos queden cortes, que no nos queden líneas. Entonces, el movimiento es hacia arriba en esta zona del crecimiento del pelo. Trabajo la zona de la nariz, como te dije, con una brochita, necesito precisión, comisura de labio. Voy a aplicar otra vez corrector para terminar de iluminar esta zona. Lo voy a hacer con una esponja más pequeña. Aquí tengo el corrector y esta vez lo aplico con la esponjita. Tengo uno más claro, entonces, como ya neutralicé el color, lo que estoy haciendo, pero no quiero este tan claro, no podría utilizarlo porque se vería ese efecto sopanda. Entonces, mezclé un poquito nada más y voy a aplicar en esta zona, llevándolo siempre hacia arriba y creando ese efecto de luz en el rostro que va del centro hacia los lados. Fíjate ahora cómo la luz está dirigiendo la mirada hacia arriba, el rostro se va hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con luz. Entonces, es muy, muy importante hacer este paso, no solamente en el caso de ella porque tenemos una ojera bastante pronunciada y hay que aportar luz en la zona, sino también para dirigir con la luz el rostro y cómo todas las zonas que están más marcadas empiezan a difuminarse y tienen menos protagonismo. Voy a aplicar un poquito en la zona de la barbilla y en el centro de la frente. Voy a hacer ahora lo mismo del otro lado. Voy a trabajar mezclando el segundo corrector que utilicé en el párpado inferior con una pizquita de un corrector más claro y aplicando con esponja. Fíjate la dirección que le doy. Ya desde la aplicación estoy direccionando el producto. Me meto en el lagrimal, por eso cambié de esponja. Es una esponja más pequeña que me permite trabajar con más precisión. Aprovecho el resto que tengo en la esponja. Voy a aplicar un poquito de esta mezcla en comisuras para aclarar la zona y difumino. ¿Por qué utilizo la parte de atrás? Simplemente porque está limpia. Entonces lo que estoy haciendo es difuminando pero sin aportar color. El color está en la punta de la esponja. Terminé de trabajar entonces las correcciones y ahora simplemente con esta brochita que está limpia estoy repasando para quitar excesos y para meterme en esos lugares que no pude antes. Estoy con la brocha de la base de maquillaje simplemente para difuminar lo que hice anteriormente. Difuminamos bien hacia abajo en el cuello. Voy a aplicar nuevamente el Fix de MAC para fijar todo este trabajo que hicimos en piel porque aún no voy a aplicar polvos. Voy a comenzar a trabajar ahora sí en los ojos. Va a ser un maquillaje natural y además de natural va a ser un maquillaje ideal que lo pueda llevar tanto de día como de noche pero sin perder esa naturalidad que estamos buscando con este trabajo. Voy a utilizar esta paleta que es una paleta de tonos básicos y lo primero que voy a hacer es aplicar una sombra base como esta en tono vainilla, es mate para comenzar a crear esa base en la que voy a trabajar. Aplico con una brocha grande porque lo que estoy haciendo es aplicar un pelín de color como dije para hacerme esta base de color y poder comenzar a trabajar. Voy a aplicar ahora una línea a ras de pestañas en tono café, es el Coffee de MAC. Levanto el párpado y voy a meterme bien, bien, bien en la base de la pestaña. Esto me va a servir no solamente para crear profundidad sino para dar un aspecto de pestaña más tupida. No estoy haciendo un eyeliner, estoy creando profundidad. Una vez que termino de marcar esa línea lo que voy a hacer es también levantando el párpado, difumino la línea hacia adentro y me sigo metiendo bien entre las pestañas para que no quede una luz. Voy a evitar utilizar colores muy duros. Sí que voy a utilizar luego negro pero solamente para el final, para aportar más profundidad. Pero en un principio trabajo con marrón. Voy a hacer ahora exactamente lo mismo en el otro ojo. Me aseguro de que la piel esté limpia. Una vez que terminé de hacer este trabajo lo que voy a hacer es asegurar esta línea que es un producto en crema con una sombra en el mismo tono. Es una sombra mate en tono chocolate. Descargo siempre mi mano porque ahora sí que estoy trabajando con producto en polvo. Cargo, aprieto el producto para que no caiga luego en párpado inferior y simplemente a toques voy aplicando sobre la línea del eyeliner. Una vez que me aseguré de descargar todo el producto sí que voy difuminando ligeramente con esta brocha que tiene como punta de lápiz y me permite hacer este trabajo. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Voy a limpiar párpado. Vuelvo a tomar producto. Esta sombra maravillosa, este tono café puro, me encantan. Voy a difuminar ahora con una brochita limpia y ahora sí voy a utilizar este tono. Es un tono marrón también. Este tiene ligeramente un toque rojizo pero muy muy ligero. Voy a descargar y lo voy a utilizar para crear profundidad en el párpado. Difumino ahora en el centro del párpado. Vuelvo al tono oscuro ahora y doy un toque en la zona de la comisura para dar ese aspecto de ojo más almendrado. Hago lo mismo del otro lado. Me apoyo en comisura, voy hacia adentro y lo llevo hacia la cuenca del ojo. Ahora sí voy a utilizar un eyeliner negro waterproof. ¿Por qué voy a trabajar con un waterproof? Porque es posible que su ojo se humedezca o que llore. Muchas veces nos encontramos con ojos sensibles. Entonces me voy a asegurar de que esto no se mueva. Bien, bien a ras de pestaña. No voy a hacer un eyeliner. Es para crear profundidad. Vas a ver la diferencia de un ojo y el otro. Lo que voy a hacer a continuación con la ceja es peinarla con un gel con color. No puede ser un color muy oscuro. Voy a utilizar también marrón. El gel no solo nos aporta una ligera tonalidad en la ceja y nos permite que la peinemos, sino también nos aporta más grosor y eso hace que podamos rellenar más rápido la ceja. Este ruidito que estás escuchando es porque estoy trabajando con este perfilador de cejas. Lo estoy preparando para comenzar a dibujar pelo por pelo. Voy a peinar. Y voy a volver a peinar ahora con el gel que utilicé al principio. Simplemente para fijar, como te habrás dado cuenta, la ceja la terminé hacia arriba en la zona del final para abrir la mirada y para hacer que la mirada vaya también hacia arriba, que acompañe. Una vez que marqué la ceja voy a comenzar ahora a trabajar con la pestaña. Lo que voy a hacer a continuación es rizar su pestaña que la tiene ligeramente hacia abajo. Mira hacia abajo. Levanto el párpado, meto el rizador, decime ahí estás bien, y aprieto en tres movimientos. Una vez que levantamos la pestaña voy a aplicar pestañas postizas. ¿Para qué? Para hacer que esta mirada se vea más abierta y seguir elevando la comisura del ojo. Voy a utilizar unas pestañas que son naturales y lo que voy a probar es la medida de la pestaña. Abrí. Esa pestaña realmente le queda muy bien. Es una pestaña que podemos utilizar en ella. Apoyo la pestaña en el centro del ojo. Ya está medida. Sé que no tengo que cortarla. Voy a acomodarla. Empujo bien la pestaña a la base de la pestaña natural. Voy a aplicar un primer ahora de pestañas. Mira hacia abajo. Es para unir su pestaña natural con la postiza, pero también para seguir aportando volumen porque aplicamos unas pestañas naturales. Ahora sí voy a aplicar máscara de pestañas. Este paso es importante para que no se vea la pestaña postiza despegada, un espacio entre la postiza y la natural. Y además la máscara de pestañas siempre también le va a aportar muchísima más apertura a la mirada y más profundidad. Una vez que terminé ya de aplicar las pestañas postizas, ya tenemos las cejas listas, sí que voy a trabajar con una sombra negra, pero lo único que voy a hacer con esta sombra negra es trabajar la comisura. Esto me va a ayudar a elevar la mirada y a seguir dando profundidad de forma puntual. Difumino ligeramente. No me quiero llevar esa profundidad ni esa puntualidad que le estoy dando con la sombra negra, una sombra negra mate. Voy a hacer lo mismo del otro lado. Vuelvo a mi lápiz café del principio y voy a perfilar a ras de párpado inferior simplemente para abrir un poquito más la mirada. Brochita de precisión y difumino. Limpio con mi brocha de limpiar que no tiene producto y voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Voy a hacer un perfilado y para eso voy a utilizar este tono. Es un tono claro muy muy natural. Aplico en la zona del hueso. Voy a aplicar ligeramente en la zona de la frente. Estoy aportando profundidad. Lo estoy haciendo con polvo para que sea más ligero, más sutil, como todo este maquillaje, en la zona de la barbilla. Simplemente estoy definiendo contorno y lo hago con polvo para que realmente sea muy suave. Difumino hacia el cuello, en la base de la nariz. Cambio de brocha, una brocha más redonda, más abierta. Y voy a utilizar este tono. Es un tono melocotón para dar ese punto de salud en el rostro. Es el complemento perfecto porque le da muchísima luz. Vamos a trabajar los labios. También lo voy a hacer con tonos naturales. Voy a utilizar este lápiz para perfilar. Voy a retirar el exceso de hidratación para que pueda perfilar bien el labio. Comienzo del centro hacia los lados y ahora ya me voy a comisura. Y lo uno con la línea que marqué de guía, esa primera línea que marqué en el centro del labio. El labio superior lo mismo. Puedo marcar desde el centro y luego ya buscar la comisura. Voy a seguir definiendo contorno. Ahora con un tono un poquito más oscuro, pero guiándome de la línea primera. Relleno ligeramente hacia adentro. Voy con el mismo tono. Este clásico de Charlotte Tilbury que me encanta, me parece ideal. Y ahora con este color de Buxom, que además tiene como un efecto de volumen, lo que voy a hacer es aportarle jugosidad y además hidratación. Doy un toque más de blush. Ahora sí, con unos polvos traslúcidos y con esta brocha pequeña, porque no quiero sobrecargar la piel. Además voy a aplicar solamente en el centro del rostro. Voy a utilizar como iluminador este corrector, que es un tono más claro que su piel. Y lo voy a aplicar con brocha para dar ese punto de luz maravilloso en la zona de la comisura. Ahora vas a ver cómo esto cambia bastante el juego. Salgo de la comisura buscando la 100 en diagonal. Esta línea tiene que estar, pero no se tiene que ver. Esponja limpia, difumina en el lugar, sin arrastrar, no arrastra nunca. Polvos traslúcidos, una mínima cantidad. Fíjate la diferencia, cómo sigue direccionando ese punto de luz mínimo que utilicé al final del maquillaje. Voy a hacer lo mismo de este lado. Vuelvo a retocar la zona de las sienes con el blush que había utilizado para hacer esa pequeña profundidad. El punto de luz más fuerte debe ser ahí. Pero el maquillaje va todo conectado. Entonces antes había marcado una ligera profundidad y tengo que respetarla. Por eso vuelvo a cerrar la profundidad. Y con esto terminamos este maquillaje maravilloso que realmente puede ser utilizado en cualquier ocasión. Si te gustó esta clase sobre piel madura no te olvides de registrarte a nuestro canal de YouTube para que siempre te llegue la notificación cuando haya nuevas clases. Y dale me gusta a este video. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!